Tiene la Fiscalía del Estado varias líneas de investigación por el homicidio de un dueño de una farmacia en Villas del Carmen. Detienen a una persona por narcomenudeo, está pendiente por robo. Era de Carrizo Spring, mujer que fallece en accidente en la carretera 277. Accidentes en las vías del tren son culpa de Ferromex, asegura el municipio. Gobierno del Estado promoverá juicio colectivo para poder escriturar cientos de viviendas en la colonia Lázaro Cárdenas. A partir del próximo martes se comenzará a pagar becas a alumnos de nivel básico. Ampliarán lapso de descuento en pago de multas de parquímetros por el buen fin. Este jueves se conmemora el Día Mundial contra la Diabetes. Esto y mucho más en Telezócalo Vespertino. MICARE, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. MICARE, empresa comprometida con la comunidad. Muy buenas tardes a la audiencia, buenas tardes Yvonne y Francisco. Si usted se encuentra en la hora de la comida, pues que tenga muy buen provecho. Pasemos a la información del pronóstico del tiempo, ya que para el día de hoy la máxima que alcanzaremos será de 7 grados centígrados. La noche más fría del día, durante la jornada de la semana, será de 1 grado centígrado para la noche. Para el día de mañana tendremos una temperatura máxima en los 16 grados centígrados y una mínima que descenderá a los 4 grados centígrados con cielo mayormente nublado. A partir de mañana y durante los siguientes días se descartan las probabilidades de lluvia. Para el día viernes, sábado y domingo vemos como las temperaturas pues empiezan a estar un poco más agradables, ya que contaremos de 18 grados a 21 en las máximas y de mínimas de 4 a 7 con cielos mayormente soleados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. En un momento regreso para darle muchos más detalles. Regreso con ustedes, compañeros. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500. La funeraria, échele con confianza. Revisamos el puente internacional número 1 cuando es la 1 de la tarde, 3 minutos. Tiene importante carga vehicular. Este puente está ubicado en la zona centro, unos 35 minutos. El tiempo de cruce está saturándose ya el puente 1. Vamos a revisar el puente número 2. Este cuenta con más casetas de aduanas en migración. Tiene menos carga vehicular, es una mejor opción en este momento para ir a Igolpastejas. Es unos 10 a 15 minutos el tiempo de cruce para los vehículos de carga, los trailers que van vacíos o con mercancías de Estados Unidos, o que vienen con importaciones hacia la industria acá en la aduana de Piedras Negras. Se encuentra despejado el cruce de mercancías de comercio exterior. Antes de ir a los puentes, verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500. La funeraria, échele con confianza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. También le damos a conocer cómo se adquiere hoy el tipo de cambio. A la compra está en 18 pesos con 20 centavos y a la venta en 18 pesos con 80 centavos. Bienvenidos a esta su edición maspertina de Telezócalo de hoy miércoles 13 de noviembre del año 2019. Ya estamos listos para informarle, para llevarle toda la información importante que se ha generado en las últimas horas. Mi compañera Siboney Alvarado y un servidor, Francisco Leñano. Así es, muy buenas tardes Francisco, buenas tardes a la audiencia. Estamos listos para presentarles esta actualización de las noticias. Y antes, como cada tarde, los invitamos a estar en contacto con nosotros a través del centro de mensajes. Está disponible el 878-122-2222. También podemos estar en contacto a través del teléfono en el estudio, el número 78-22-815. Los invitamos también a que a través de redes sociales se comuniquen con nosotros vía Twitter, arroba Superchannel-12 y vía Facebook, diagonal Superchannel-12. Invitamos a la gente de Los Cinco Manantiales, también la gente del sur de Texas, Igol Paz, del Río, también la gente de Acuña, de Jiménez y de aquí de Piedras Negras, a que se quede con nosotros. Le tenemos la información más importante y completa ocurrida en las últimas horas. Además, no olviden seguir todas nuestras noticias a través de la página web en www.superchannel12.com. Vamos a iniciar con información de seguridad. Ayer a las 8.45 de la noche, un joven dueño de la farmacia Calimás fue asesinado a balazos ahí en su negociación. Él alcanzó a salir de este establecimiento ubicado en las calles de Juan de la Barrera y San Isidro, en la colonia Villas del Carmen, y corrió hasta la calle San Isidro, a un costado de una tienda de conveniencia y una taquería. Lamentablemente, ahí falleció. Hoy, el delegado de la Fiscalía en la zona norte 1, Víctor Rodríguez Lozano, señaló que tienen varias líneas de investigación para dar con el paradero del responsable y ver también cuál fue el motivo de este hecho violento. La Fiscalía General del Estado tenía varias líneas de investigación en torno a la muerte de Erick Ramírez Rodríguez, quien fue asesinado a un balazo en el cuello por un sujeto que llegó a su negocio a bordo de una motocicleta. Hasta en tanto, no sé con el paradero de él o los responsables de los hechos, no se puede determinar cuál fue la causa del asesinato. El delegado de la Fiscalía General de Justicia en la región norte 1, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, indicó que se vienen tomando declaraciones en torno a la víctima. Sí, se tuvo conocimiento el día de anoche del reporte de que una persona había fallecido por causas violentas. Atendiendo a ello, se constituye alugar elementos de la Policía Investigadora en compañía de servicios periciales, los cuales confirman el hecho. Hay una persona que fallece a consecuencia de una herida de bala. Esa herida producida por proyectil de arma de fuego ingresa, tiene entrada y salida a la altura de cuello, tuvo una afectación o una lesión grave y la persona pierde la vida. ¿Solamente un disparo? Bueno, la teoría hace suponer que se encontraron evidencia para poder determinar que fueron más de un disparo, sin embargo, solamente una herida con entrada y salida. ¿La línea de investigación es el que destine? Es prematuro todavía hablar de una línea de investigación. Hay líneas abiertas de investigación al respecto. Se han recabado datos material de convicción, datos de pruebas, se han recabado ahí algunas cámaras en el lugar. En este caso, la línea de investigación tiene que partir por primero saber quiénes son las personas, para saber luego el móvil o el fin por el cual se convierte. Licenciado, ¿también se va a investigar el entorno familiar, social de esta persona? Bueno, pues generalmente así es como se inician las líneas de investigación, ¿verdad? Tienes que ver el contexto de la misma, sabemos que es un negocio, en ese negocio evidentemente se comete el delito, entonces nos da margen para poder iniciar líneas de investigación. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Uno de la tarde, ocho minutos, y continuamos con más información policíaca. Fue detenido una persona por narcomenudeo, además está pendiente por el delito de robo. Sergio N., de 43 años de edad, fue detenido por elementos de seguridad preventiva municipal por el delito de narcomenudeo al contar con 28 envoltorios con cristal y de acuerdo al parte informativo homologado de la policía, está siendo señalado como probable participe en el robo de un automóvil Taurus ocurrido el pasado 11 de noviembre. El delegado a la Fiscalía General de Justicia en la región norte 1, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, indicó que se toma la declaración a la persona por la posesión de narcóticos. Hay una puesta a disposición de una persona por la posible comisión del hecho que la ley señala como delito de posesión. Como lo marca la propia Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos 48 horas para resolver su situación jurídica. En el Inter, pues estamos recabando datos de prueba para ver si se está en condición de judicializar. Ya de inicio se controla por parte del Ministerio Público de Legal la Detención. Entonces, al haber eso, tenemos que esperar al vencimiento del término para ver si es judicializado. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Díaz, fue detenido un sujeto luego de que un juez penal emitió una orden de arresto por el delito equiparable a la violación. Este sujeto presuntamente abusó de una menor familiar política de él. Hoy su defensa pidió la ampliación del término para aportar pruebas e intentar obtener su libertad. El delegado de la Fiscalía General de Justicia en la Región Norte 1, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, dio a conocer que un detenido por el delito de equiparable a la violación solicitó duplicidad de término ante un juez penal. Eduardo N., de 39 años de edad, fue acusado de abusar de su hijastra de 15 años en la colonia Croc en días pasados. Bueno, pues el día de ayer se dio cumplimiento con una orden de aprehensión. De igual manera, el juez de control conoció de una audiencia inicial. Esta audiencia inicial, pues, se formuló imputación por parte del Ministerio Público y al momento de pretender solicitar vinculación por parte del MP, está haciendo ejercicio del derecho constitucional, se reserva su derecho a declarar y solicita un término para poder ofrecer sus datos de prueba. Entonces, la audiencia quedó suspendida. Hasta en tanto, no se resuelva la situación jurídica que es en días próximos. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Una de la tarde con 10 minutos. Si pasamos a otro tema, ampliarán lapso de descuento en el pago de multas por los parquímetros. Esto también durante la campaña del Buen Fin. Con motivo de El Buen Fin, la operadora de parquímetros en la ciudad extenderá el descuento que se otorga en el pago de multas del 75% de 24 horas hasta tres días, informó el gerente del sistema de medición, Arturo Córdoba Granados. Reiteró que durante todo el año otorgan el descuento del 75% y también del 50% al pagar la multa durante los primeros cinco días de dos unidades de medida de actualización equivalente a los 169 pesos. Los descuentos siempre están vigentes. El costo de la inflexión son dos sumas, son 169. Y tiene un 75% de descuento si lo paga dentro de las 24 horas de que se aplicó. Tiene un 50 dentro de los cinco días siguientes de que se aplicó. Y si no, ya paga el 100% de la multa. Aquí lo que podemos hacer por esta promoción que viene en este periodo, voy a solicitar también la autorización ahí con Tesorería, es manejar, extender el 75% de descuento sobre las multas que se aplican el mismo día, extenderlo en lugar de que lo aprovechen en un día, que lo aprovechen en tres, cuatro días. Arturo Córdoba señaló que las multas han ido a la baja en comparación con años anteriores y detalló que cada calle cuenta con cerca de 10 aparatos, de los cuales cinco se infraccionaban y ahora solamente uno, dando un total de 60 sanciones diarias. De 10 espacios puedes ver ocho, nueve con tiempo y solamente uno o dos sin tiempo. Entonces ya es un año de estar estableciendo ahí, apoyando la cultura del espacio y del pago de la cuota. Una multa más o menos por cuadra, estamos ahora en lo que tenemos aproximadamente 600, 700 cajones, 50, 60 cuadras, son casi 60 multas diarias. Con imágenes de Juan Gutiérrez, para Superchannel 12, Amanda Morales. Son necesarios los parquímetros, pero también en ocasiones los parquimetreros son muy estrictos en la aplicación de las multas. Aquí sería interesante que los ciudadanos conociéramos bajo qué parámetros se cobra, porque una cosa es que te coloquen la boleta, la boleta por no haber cumplido con el tiempo. Además de que están muy mal regulados. Anteriormente una persona por un peso podía estar una hora, ahora es un peso por 15 minutos. Está muy desproporcionado. Por otro lado, el hecho de que si no lo pagas en el plazo que se establece de cuando menos cinco días, te comienzan a cobrar el doble o más, y además se te va acumulando y te cobran multas o recargos sobre eso. ¿Bajo qué criterio se hace? Aquí estaría interesante que quien está al frente de este servicio, como es el señor Córdoba, que realmente se explicara por qué en ocasiones llega a ser injusto. Ahora va a haber buen fin hasta en las multas. Contrasta, es interesante porque comenzó, comienza esto del buen fin dentro del sector comercial y ahora se extiende a las dependencias. Sí, sí, las dependencias estatales, federales. Hay municipios que van a ofrecer descuentos en los recargos del impuesto predial, aprovechando este periodo del buen fin. ¿Qué lo van a ampliar todo el mes? Hay municipios de la Carbón Infra que ya están anunciando estos descuentos, ojalá y la gente se ponga en la corriente, pero también es importante que algunos comercios no inflen sus precios para luego ofrecer descuentos simulados. ¿Qué es lo que estará monitoreando por ahí Profeco? Ojalá y Profeco también no nada más monitoree que aplique sanciones, porque en ocasiones lo hacen los comerciantes y no pasa nada, ojalá y haya realmente esos descuentos para que no se dé la fuga de capitales, que es lo que se quiere evitar, el pago de ahorros, de aguinaldos y demás, que se van en los días previos a Thanksgiving, sobre todo aquí en la frontera. Así es. Tenemos mucha más información, antes una recomendación con nuestro compañero Miguel Ángel Pérez. No le cambie, está en su edición vespertina de TeleZócalo. Estos son los seminuevos certificados. Vehículos inspeccionados y reacondicionados 100% con refacciones originales Chevrolet. Planes de financiamiento accesibles. Plazos de hasta 60 meses. Seguro a valor factura. Garantía defensa a defensa. Compra venta segura y confiable. Tomamos el auto que tienes, te damos el que quieres. Mi INE está hecha de confianza. Mi INE cuenta con más de 20 medidas de seguridad. Como organismo autónomo, el INE protege mis datos personales. Mi INE está hecha de participación. Con ella elijo a quien va a gobernar. Mi INE está hecha de algo único. Mis sueños, mis logros, mi nombre, mi historia. La historia de la libertad y la democracia. Mi INE está hecha de lo que soy. De mi fuerza. De la fuerza de la democracia. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. INE. INE. Si te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Con a gas. Aprovecha las promociones que Autos del Norte tiene para ti. Llévate un Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat con excelentes planes de financiamiento. Estrenar depende de ti. Visítanos en Hidalgo 100 frente al Mercado Zaragoza. Autos del Norte. Pasión que te mueve. Aplican restricciones. Comité Proconstrucción de la Capilla San Fernando. Presenta a David Noel Ramírez Padilla, ex-rector del TEC de Monterrey, con su conferencia El perfil de un laico comprometido, que se llevará a cabo el próximo lunes 25 de noviembre en la Parroquia de Nuestra Señora de San Juan. Organizan parroquias de Nuestra Señora de San Juan y de Nuestra Señora del Carmen a beneficio de la Capilla San Fernando Inmigrantes. Venta de boletos en Cielo Rojo y oficina de la Parroquia de Nuestra Señora de San Juan. Cooperación 200 pesos. Una de la tarde con 18 minutos. Continuamos con más información. Promoverá ser tu juicio colectivo para escriturar a los habitantes de la colonia Lázaro Cárdenas. Con el fin de lograr la escrituración de una franja de la colonia Lázaro Cárdenas, este miércoles se instaló un módulo de la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila. El director de la dependencia, Miguel Ángel Leal Reyes, detalló que solo es una parte de dicha colonia, donde actualmente tienen cerca de 100 expedientes de igual número de propietarios, pero consideró que podrían ser más. Y es que de acuerdo a las estimaciones del propio funcionario estatal, pudieran ser hasta 300 viviendas las beneficiadas, para lo cual se les viene invitando a sus dueños a presentar la papelería ante las autoridades estatales. Leal Reyes estableció que el gobierno del estado promoverá un juicio colectivo en esa franja de la colonia, con el fin de poder concretar las escrituras y darle certeza jurídica sobre su patrimonio a los beneficiarios. Nos pusimos de acuerdo para trabajar en conjunto, como lo hemos hecho con el municipio de Piedras Negras. La semana pasada aquí estuvo el secretario Jericó con el alcalde Claudio Bres, donde nos pusimos de acuerdo para realizar este módulo este día y esta hora, para iniciar un proceso de un juicio colectivo en esta franja de la colonia Lázaro Cárdenas. Nosotros tenemos alrededor de más de 100 expedientes, que los cuales los vamos a validar con cada uno de ellos. La presidencia municipal nos facilitó el día de mañana para trabajar y nosotros vamos a trabajar aquí para hacer los expedientes y que no les falte nada y estemos en condiciones de presentar una demanda. Son 100 expedientes, pero pudieran ser más. Así es, más y esperamos que al menos esta franja es un área de oportunidad grande, de que podríamos hablar hasta de más de 300 lotes. Entonces, la idea es que en forma palotina iniciemos este proceso de juicios. Con imágenes de Salvador Hernández para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Se ha presentado una ligera alza en los precios del índice de precios del consumidor aquí en la región de Piedras Negras. Estos promedios se han incrementado, sobre todo por las alzas en el gas LP y también en la energía eléctrica. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en lo que va de este año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó una alza del 0.54% en comparación con el mes de septiembre, así como una inflación anual del 3.02%. Por este motivo, el índice de precios al consumidor en general se elevó 0.25% mensual y por consecuencia los precios de las mercancías y de los servicios se incrementaron en un 0.26% y en 0.23% mensual respectivamente. En dichos incrementos destacan el de las tarifas eléctricas, las cuales, por la conclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas del verano, aumentaron un 18.47% mensual. Otro de los servicios considerados básicos en el hogar es el gas LP, el cual tuvo un incremento del 3.13%, aumento que se tiene estimado se presente de manera frecuente, tomando en cuenta que en esta temporada aumenta su consumo. Otros insumos que sufrieron las consecuencias fueron el precio del jitomate con el 14.6%, el precio del huevo con un aumento del 3.32% y del frijol en un 2.66%, siendo Coahuila uno de los estados más afectados con estos incrementos. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Una de la tarde con 22 minutos, ahora vamos a la vía de comunicación con Eleazar Ibarra. Nos tiene la información que se ha generado en este día en la ciudad de Igol Paz. Muy buenas tardes, Eleazar. Adelante. Muy buenas tardes. Un accidente ocurrió el día ayer por la tarde que inicialmente daban a conocer a las autoridades de una persona fallecida. Bueno, esta mañana la autoridad del condado de Maverick, específicamente el departamento del Chérez, da a conocer que además de quien murió, hay otra persona también que resultó con heridas críticas e inclusive la mantienen hospitalizada allá en San Antonio, Texas. Han sido identificadas como las hermanas Isel y Yanel Garza, de 18 años de edad. Son residentes de la comunidad, de la población de Carrizo Smith y regresaban a su domicilio después de permanecer aquí en la ciudad de Igol Paz y viajaban a bordo de una unidad Chevrolet Envoy 2014, la cual, como nos dimos a conocer en nuestros espacios informativos, quedó totalmente desosada de la parte frontal. Anuncia se le ha sido por parte del Departamento de Seguridad Pública de Texas el origen de este trágico accidente y bueno, desde su momento darán a conocer justamente lo que causó esta tragedia. Por lo pronto la investigación permanece en curso. De hecho, accidente ocurrió el día de ayer por la tarde en la carretera 277, a unas tres millas saliendo de aquí de la ciudad de Igol Paz, Texas. Hablando de otra información, ministro, es el entorno político. Después de que se diera conocer la intención, el interés del mayor Ramírez Cantú de buscar este cargo político estatal que ocupa actualmente el abogado Alfonso Nevarez, esta mañana también platicamos con David Yalpando, quien es miembro del Concilio Municipal y es uno de los tres funcionarios que también buscará el cargo como alcalde de la ciudad de Igol Paz. Por lo pronto la intención del mayor es ya oficialmente el próximo viernes acudir a la ciudad de Austin, Texas para registrarse. Entonces, al hacerlo, pues automáticamente quedará fuera del ayuntamiento, del Concilio Municipal y bueno, se abre la posibilidad, la oportunidad para que quienes tengan aspiración a ocupar este cargo público municipal, pues comiencen ya prácticamente a destaparte y en su momento pues registrarse y también ser parte de la elección que pudieran lograr para este cargo municipal. Por lo pronto, pues son los movimientos que se están realizando dentro de aquí de la ciudad de Igol Paz, específicamente en el ayuntamiento que se encabeza todavía Francis Inglis Cantú, Rubén Villalpando, José Cintur, y también la concejera, la concejal Yolanda Ramón, pues son por lo pronto quienes buscarán este cargo, pero también una vez que se decida o que se requise ya el cuarto concejal Billy Deray, es quien podría tomar las riendas interinamente hasta que se haga una elección especial y se ocupe justamente al mayor, al sustituto de rámites de Igol Paz. Así lo puedo decir, en la ciudad de Igol Paz. Muchas gracias, Eleazar, por su reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos con más información, esta relacionada con la Fiscalía, pero no con asuntos policíacos, sino más bien la convocatoria para que la población participe en esta carrera, presenta este trote que va a organizar la Fiscalía el próximo 24 de noviembre dentro de las celebraciones del Día del Ministerio Público. Habrá tres categorías en la carrera. La directora de Servicio de Profesionalización de Carrera de la Fiscalía General del Estado, Maribel Rodríguez, llegó a Piedra Negras para lanzar la convocatoria para la carrera del agente investigador del Ministerio Público que se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre en la ciudad en sus tres categorías de 1K, 3K y 5K, para celebrar el Día del Ministerio Público. Sí, estamos llevando a cabo una rueda de prensa de efecto de convocar al público en general y a los funcionarios de la Fiscalía General del Estado a la segunda edición de la carrera conmemorativa del Día del Ministerio Público, que obedece obviamente al día 22, fue decretado como el Día del Ministerio Público por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Entre otras actividades de tipo académico, estamos realizando también actividades como esta, que es de actividad deportiva, que tiene efectos meramente de convivencia familiar y convivencia entre los servidores públicos y vinculación con la sociedad. Esta edición tiene cuatro sedes, esta prácticamente viene a ser la última en el caso de Piedras Negras, la primera fue en Saltillo, posteriormente fue en Torrión, la semana anterior, perdón, el día 3 de noviembre la tuvimos en Monclova y ahora el día 24 será aquí en Piedras Negras. ¿Qué fiscalías participaron aquí en la región? Bueno, la estamos convocando como sede aquí en Piedras Negras, pero prácticamente estamos convocando lo que es la región de Acuña y la región de Sabinas a esta región. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Una de la tarde con 27 minutos. Atención, esta información es de mucho interés, sobre todo para padres de familia, cuyos hijos son beneficiarios con el programa de becas en escuelas de educación básica, pero para la zona rural. La subdelegada del gobierno federal, Rocío Domínguez Vital, dio a conocer que a partir del martes de la próxima semana, dará inicio al operativo para el pago de becas para alumnos de educación básica correspondiente a los dos últimos bimestres del año, pertenecientes a comunidades rurales. Indicó que este tipo de ayuda es conocida como canal cerrado, ya que el recurso se entrega directamente en las mesas de atención que se instalarán con ese fin, mientras que los beneficiarios de esas becas del área urbana aún se desconoce cuándo recibirán el mencionado apoyo. Domínguez Vital explicó que en el caso de los alumnos de educación básica del área urbana son poco más de 3.000 los niños y jóvenes a los que se les hará la reposición de su tarjeta, ya que anteriormente tenían el plástico de lo que era el programa Prospera. En ese sentido, estableció que existe un buen número de beneficiarios que no han recibido su depósito en la tarjeta, ya que están en lista de espera de pasar de Prospera a becas básicas. Son para jóvenes de nivel primaria, kinder y secundaria. Se les llama canal cerrado porque se les paga el recurso directamente en mesas de atención. ¿Y en la parte urbana de estas becas para cuándo estarían? Tenemos, en este mes todavía no tenemos las fechas de hacerles la reposición de tarjetas a los beneficiarios de este programa, que son un promedio de como 3.050 tarjetas que vamos a hacer la reposición, porque antes tenían su tarjeta de Prospera. No, 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 ahorita de lo que es nivel básico hay muchas personas que todavía no se les ha hecho el depósito a su tarjeta y es porque están en lista de espera de pasar de Prospera a becas básicas. Bueno, estos programas, lo que estamos nosotros pagando es del padrón anterior. Sí, ahorita el registro para nivel básico no hay todavía registro. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. En el centro de mensajes, Francisco, ya nos preguntan sobre los apoyos, pero para los beneficiarios del programa de discapacitados a través de la tarjeta del bienestar. Cuando se comienza a dar el anuncio de entrega de apoyos, ya comienza a haber expectativa de los beneficiarios de otros programas. O les entregaron todo revuelto y aventado ahí en las computadoras o de plano no se han sabido organizar. Ya es un año, ya no hay justificación para que tengan todavía la gente esperando por programas. La buena noticia es que esperemos que estamos ya en la recta final, que antes de que finalice el año puedan recibir estos apoyos quienes estén inscritos en estos diversos programas, como es el de Más 68, como es Discapacitados, y obviamente también de becas a través de las instituciones educativas. Nos vamos a la siguiente pausa comercial. Antes le presentamos la siguiente recomendación con nuestra compañera Gaby Galindo. Conagás te recomienda revisar las uniones entre los aparatos y las tuberías, revisar que las tuberías estén en buen estado, revisar periódicamente el estado de los aparatos de gas y su instalación al menos una vez cada tres años. En Conagás contamos con el servicio guardián las 24 horas del día. Llámanos al 78-200-85. El gas más seguro es el gas natural. Conagás. Restaurante Rincón Oaxaqueño te invita a disfrutar de la exquisita y deliciosa comida de Oaxaca. Ven y prueba la rica tlayuda oaxaqueña, el tradicional mole oaxaqueño y el delicioso aguachile de casa. Contamos también con desayunos a la carta, próximamente bar, para que disfrutes de las exquisitas bebidas de Oaxaca. Visítanos y enamórate del sabor oaxaqueño. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete! Ella sí me quiere Ella sí me llena Con litros exactos, mi amor De Gasco Es de quien hablo yo Donde se genera confianza Yo te prefiero porque nunca me fallas Si tú te llamas Gasco Quiero yo contigo Tu gasolina siempre me rinde Y también me das el mejor servicio Por nadie te cambió Donde se genera confianza es Gasco Magenta Joyas Joyería para toda ocasión Ven y encuentra ese regalo para esa persona tan especial Aprovecha los grandes descuentos que tendremos por el buen fin Y compra por adelantado los regalos de Navidad Ya tenemos anillos de compromiso Contamos con tarjetas de regalo y plan de separado Con Magenta Joyas, luce elegante siempre Vuelos directos American Airlines Contamos con dos vuelos diarios Uno por la mañana y otro en la tarde Ingresa a nuestra página www.aa.com Y en nuestras redes sociales como FlyDRT Ahí encontrarás grandes promociones También puedes reservar en los números que están apareciendo en pantalla El Aeropuerto Internacional de Del Río, Texas Ofrece estacionamiento completamente gratis No importa que tan larga sea tu estancia Vuela desde el río a Dallas y hacia el mundo con American Airlines El gobierno municipal presenta la nueva aplicación Tu ciudad piedras negras Una aplicación que te ayudará a realizar tus reportes De una manera efectiva, rápida y sencilla Llenando la información a través de GPS Datos y fotografías que nos ayudarán A poder identificar tu reporte lo más rápido posible Además de una sección de turismo Donde podrás tener la información de los hoteles Restaurantes, plazas y muchos lugares más También podrás recibir alertas de climas extremos Y códigos rojos Descarga ya la aplicación tu ciudad piedras negras Y juntos construyamos una ciudad limpia, segura y ordenada Piedras negras es tu ciudad Disponible ya para App Store y Android Super Channel 12 te lleva a la triple manía regia Tú puedes ser uno de los afortunados Este primero de diciembre Monterrey, Nuevo León Pendientes a nuestra programación para ganar tu boleto Super Channel 12 Te lleva a la triple manía regia Faltan 26 minutos a las 2 Estamos de regreso en esta emisión vespertina de Tele Zócalo Y agradecemos que nos acompañe en esta tarde a la señora Melva Nelia Martínez Que es la coordinadora de Cultura Municipal Y en esta ocasión nos viene a hacer otra invitación Buenas tardes señora Melva Buenas tardes Ivonne Me llama mucho la atención que a partir de que inicia esta administración municipal Se dan algunos eventos culturales que han sido muy atractivos Que han sido exitosos Y justamente ahora nos viene a hablar de uno más De que se trata este evento que están programando Así es, fíjate y muy gustosos también en la administración De que así sea, de que el público los haya adoptado ¿Verdad? Con mucho cariño y que nos asista a todas las invitaciones que les hacemos En este caso se trata de un festival de la revolución Vamos a revivir ese reencuentro con la historia de nuestro querido Piedras Negras ¿Verdad? Porque realmente Piedras Negras ha sido importante al paso de los años Y en esa revolución de 1910 La llegada triunfal de Francisco I. Madero fue muy importante para Piedras Negras Y en este caso se va aquí a escenificar nuevamente esa llegada Esa entrada triunfal a Piedras Negras Se van a hacer varios puntos en esta callejoneada Donde nos vamos a ir deteniendo y conociendo historia de Piedras Negras Muy importante Para luego terminar ese recorrido ahí por la Gran Plaza Terminarla en el Auditorio Vasconcelos con una fiesta de la revolución ¿Verdad? Con un festival de la revolución Donde contaremos con la Pango y con varios artistas de Piedras Negras Este, que nos van a hacer diferentes representaciones Será una tarde muy agradable Vamos a estar dando inicio a las 5.30 de la tarde Ahí en las letras monumentales de Piedras Negras Ahí les pedimos que nos reuniamos Y de ahí empezamos el recorrido Te digo que va a estar muy interesante Y muy también agradable Convivir en familia una tarde de domingo a las 5.30 de la tarde Para venir terminando en ese festival dentro del auditorio Y luego cruzar nuevamente a la Gran Plaza De donde ahí se tendrá un pequeño aperitivo de la comida Que se ofrecía cuando la revolución Esas ollas de frijoles en la lumbrita Y todo eso muy agradable va a estar Muy bien, hace unos días tuvimos la oportunidad de platicar Con la Secretaria de Turismo en Coahuila De Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos Que es la licenciada Guadalupe Oyervides Valdés Y ella nos comentaba sobre un nuevo programa Que se está impulsando a nivel de Coahuila A nivel estado Que es el circuito interestatal Que involucra tanto a municipios de Coahuila Como de Nuevo León Me llamaba mucho la atención que resaltaba El hecho de que Coahuila tiene muchos atractivos turísticos Está en el caso del sureste Y la región Laguna Y otras partes del estado La ruta paleontológica Está la ruta del vino Y resaltaba lo atractivo Que puede ser también la región fronteriza Por eso le comento Este tipo de eventos culturales También permiten impulsar de algún modo el turismo Se resalta la asistencia de los locales Pero también es la oportunidad Para que personas que nos visiten Aprovechen estos eventos Así es, fíjate En la anterior callejoneada que tuvimos Tuvimos gente de Texas De San Antonio, Texas De Houston, de Austin Estuvieron aquí porque vieron las noticias Las invitaciones que hacíamos Y asistieron Todo el público está invitado Aquí queremos a toda la región Queremos aquí a nuestros vecinos del estado de Texas Que nos acompañen Porque de verdad que es muy interesante Conocer toda la historia que tiene México Y empezando pues desde la frontera Sí, también es un atractivo turístico El resaltar la parte de la historia La parte de lo cultural Exactamente como usted nos comenta ¿Algo más que nos quiera compartir En relación a estas actividades, señora Melo? Pues de verdad que quiero invitar A todo el público en general Que es muy bonito salir en familia Y disfrutar un domingo en familia Que lo tomen en cuenta Que agenden 5.30 de la tarde este domingo Y que estén con nosotros ahí en la Gran Plaza Que es el centro histórico de Piedras Negras Para poder recordar toda esta historia Revivir esta historia Tener ese reencuentro con la historia Desde aquí de Piedras Negras Y justamente lo podemos apreciar en la pantalla Con el banner Con esta publicidad que se ha elaborado Para invitar a los ciudadanos Que estará entonces en la representación teatral En la entrada triunfal del presidente Francisco I. Madero Esto me parece muy interesante Porque es darle vida a esas escenas A esas imágenes de la historia De la historia va a estar de verdad muy interesante Porque aparte el actor que se personifica de él Está, haz de cuenta que lo estás viendo De verdad vale la pena Muy bien, pues ahí están estas actividades Agradecemos nuevamente, de nueva cuenta Señora Melba, que nos venga a invitar A participar en este tipo de actividades Que aprovechemos los ciudadanos Para asistir a estos eventos que organiza el municipio Al contrario, gracias a ustedes Por darnos este espacio para invitarlos Muchísimas gracias Y los esperamos el domingo Primero Dios Muy bien, ahí está la invitación Agradecemos a la señora Melba Martínez Y vamos con más información ahora Con Francisco Liña Vamos con más información Los accidentes que han ocurrido En los cruces de vías En la zona urbana de Piedras Negras Y que se relaciona con el ferrocarril Son culpa de la falta de atención de Ferromex Esto lo afirmó el director de Obras Públicas Anselmo Elizondo La desatención que Ferromex tiene En los cruces de sus vías En la zona urbana de Piedras Negras Es la principal causa de los accidentes Como el que ocurrió el martes en Villarefuente Donde una familia tejana fue arrastrada por el tren Así lo expresó el director de Planeación Urbanismo y Obras Públicas Municipales Anselmo Antonio Elizondo Dávila Quien consideró que con esas actitudes La empresa muestra que no tiene El más mínimo interés por la ciudad Lamento dicha situación Ya que este es En gran parte del año El principal puerto de exportación del país Lo que le genera grandes y jugosas ganancias Que no se traducen en una verdadera Conciencia social hacia los nigropetenses Elizondo Dávila estableció que Ferromex Debería colocar señalamientos Principalmente plumas En todos los cruces urbanos Ya que las vías Aunque sean una concesión federal Son usadas por la citada empresa Ha quedado más que claro Las advertencias que hemos venido Señalando desde febrero Donde necesitamos la atención De Ferromex en Piedras Negras Prácticamente Pues estamos abandonados Por Ferromex en Piedras Negras A pesar de ser el puerto De mayor tránsito Ferroviario en el país Sentimos que Piedras Negras No tiene la atención Y el respeto Que se merece ¿No es una obligación Por parte de Ferromex Por este tipo de Mira Ellos nos han señalado Que dentro de sus Reglamentos O concesión Que le Pues digo que Que está por parte del municipio Que tiene que instalar Las plumas Pero vienen apoyándose En acuerdos Cuando era una concesión federal Ahorita sigue siendo Una concesión federal Pero supuestamente A una empresa privada Eso es lo que nosotros Estamos peleando Que ellos son una empresa Es una empresa Que viene a hacer negocio A Piedras Negras Y quien usa las vías Son ellos Con imágenes De Salvador Hernández Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Faltan 18 minutos A las 2 de la tarde Pasamos a otro tema Este jueves Se conmemora El Día Mundial Contra la Diabetes Siente esto La jurisdicción sanitaria Ya realiza Algunas acciones Entre ellas Atención A cuando menos 300 personas Que actualmente Son atendidas Por enfermedades Relacionadas O situaciones Relacionadas Con la diabetes Al conmemorarse Este jueves El Día Mundial Contra la Diabetes De las más de 12.400 pruebas Para detectar La enfermedad Efectuadas en el año Por personal De la Unidad Especializada En Enfermedades Crónicas Cerca de 1.900 Resultaron positivas Dictó El doctor Simón Bernabé Torres El encargado De la mencionada clínica Ubicada en la colonia Lázaro Carnas Destacó Que actualmente Son alrededor De 300 Los pacientes diabéticos Que acuden a consulta Y reciben El tratamiento Médico correspondiente Por lo cual Están bajo control El doctor Torres Agregó Que la atención No se limita A la consulta médica Ya que además Los pacientes Reciben apoyo De nutriólogo Trabajo social Y psicología Con la finalidad De que lleven Un apego adecuado Al tratamiento Y de esa forma Tengan mejores resultados El titular De la Unidad De Medicina Especializada En enfermedades Crónicas Estableció Que actualmente Son pocos Los pacientes Jóvenes Que acuden A esa clínica Aunque advirtió Que se está dando Un repunte De personas De entre 20 Y 30 años Con cuadros De diabetes A causa De los malos Hábitos alimenticios Y de vida Dentro de lo que es Un M crónicos Tenemos aproximadamente 300 pacientes Los cuales son Portadores de diabetes A los cuales Se les está dando La atención Y el medicamento Si de hecho Todos los pacientes Que están ahí En un M Reciben un tratamiento Y un soporte Multidisciplinario Con nutrición Trabajo social Psicología Para que lleven Un tratamiento Adecuado Y tengan Un apego adecuado Al tratamiento Son pocos Los pacientes Que nosotros Tenemos jóvenes Aunque si se está Repuntando En lo que es Las personas De 20 a 30 años Con cuadros de diabetes Por los malos Hábitos alimenticios Que tenemos Y hábitos de vida Es igual de peligroso En ambas etapas De la vida No, todos los pacientes Están actualmente Muy bien controlados Están llevando Unos buenos estilos De vida Con imágenes De edición De Tomás Casas Para Super Channel 12 Edmundo Garzalara Y vamos con más información Ya que aquí en la ciudad Han proliferado Desde hace algunos años Las barberías Los barber shops Negocios Para rasurado Y perfección De las barbas En los hombres Sobre todo Hoy destaca Piedras Negras A nivel nacional Con este tipo De barberos Jaime Rodríguez Díaz Es un peluquero Que ha evolucionado Con el tiempo Y adaptado Con mucho éxito Su estilo De la vieja escuela A las tendencias Actuales Para cortar pelo Y barba Lo que lo ha llevado A obtener Diversos reconocimientos Como ejemplo De su evolución Este pasado fin de semana Participó Representando a Coahuila En un evento nacional Obteniendo un primer Y segundo lugar En las categorías De corte rápido Y servicio completo Con ello Se ganó su pase A la gran final Que se llevará a cabo En la ciudad de México El próximo 1 de diciembre Por lo que confía En ser quien Obtenga esa distinción De ser uno De los barberos Más importantes En todo el país Por ser quien Organizó El más completo Y el más importante Ahorita en México Fue la sede Aquí en Monterrey Fue la región norte Y la verdad Fue de gran importancia Estamos representando A Coahuila No solo a Piedras Negras Sino a Coahuila A nivel nacional ¿Qué premios obtuviste Y en qué categoría? Fue Obtuvimos el segundo lugar En corte rápido Y el primer lugar En la categoría De full service Que es servicio completo Con eso Obtuvimos el pase A la gran final En el que será En el primero de diciembre En la ciudad de México ¿Y estarás participando También en las mismas categorías? Sí, estaremos en full service En servicio completo En la ciudad de México Representando a Coahuila Ahora sí A nivel nacional Y es la competencia Más importante En México Ahorita Por el momento Eso es Muestra Jaime De que el nivel De los barbers En Coahuila En Piedras Negras Pues es de Llamar la atención La verdad En todo México Cada vez que pasa el tiempo Está creciendo El nivel Y cada vez me sorprendo más Con las edades De los jóvenes Hasta de 14 años Están compitiendo ahorita Y con un nivel muy alto Con imágenes de José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Una de la tarde Con 46 minutos Ahí está esta nota De color Que nos presenta Ángel Robles Y resaltar El talento En Piedras Negras En esta área Bueno pero es Hora de ir A la última pausa Y regresamos Con más información Además tenemos Un reporte De nuestro compañero Salvador González Las tomas de agua clandestinas En la industria El comercio Y servicios Son un delito Que nos cuesta A todos Hemos detectado Más de 5 mil Tomas clandestinas Evita multas Y regularízate En nuestras oficinas O denuncia Al 878-788-80088 Por mensaje Si te vale Nos cuesta Simas Estamos trabajando Disculpe las molestias Estamos cumpliendo En la pavimentación Con la rehabilitación De 16 mil 937 metros cuadrados De carpeta asfáltica De la avenida Lázaro Benavides Seguimos trabajando En hechos No en promesas Estamos cumpliendo En Piedras Negras Winstar Gasolineras La mejor experiencia En cada carga Hazlo realidad Con calidad Interceramic Remodela tus espacios Con nuestra gran variedad De diseños Encuentra pisos Tipo piedra Madera O mármol Aprovecha y renueva Con la mejor calidad Interceramic Imagina simplemente Lo mejor Quality in Piedras Negras Te invito a hospedarte Con nosotros Y disfrutar De nuestra promoción Durante el buen fin Aprovecha la tarifa especial En habitación estándar Para dos adultos Y dos menores De 12 años A solo 900 pesos El hospedaje Incluye Desayuno Buffet Centro de negocios Zipalapa Ven a Quality in Piedras Negras Y disfruta de tu estancia Con lo mejor De Piedras Negras Para ti Promoción válida Hasta el 18 de noviembre Faltan 11 minutos A las 2 de la tarde En este momento La temperatura En 8 grados centígrados Y en esta recta final Hacemos contacto Vía telefónica Con Salvador González ¿En dónde te encuentras Salvador? ¿Cuál es tu reporte? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Te saludo con mucho gusto Ya en esta tarde Muy buenas tardes A la audiencia De Telezócalo Vespertino En esta tarde Nos encontramos En la colonia Doña Irma En la calle 6 De este sector Pegado Al bordo De la defensa Norte Donde hace algunos minutos Elementos de seguridad Pública Tomaban conocimiento De una De un robo En una casa Habitación De esta calle Sexta De la colonia Doña Irma Allá al fondo Tenemos el bordo De la defensa Norte Es la calle Que está A un costado Del bordo Aquí en el sector De la colonia Doña Irma En este domicilio En este domicilio Que vemos allá Al fondo De esta vivienda Pintada En color café Es la vivienda En mención En cual Ya Los elementos De seguridad Pública Del tema De la prevención Del delito Pues ya Venieron a Entrevistar A la familia Que vive En esta vivienda De la casa Azul Ya que señalan Que un sujeto Una Persona Masculina Pues ingresó Al domicilio Por esta parte baja Del portón Eléctrico Que tienen aquí En la vivienda Por este portón Ingresó O sea Suscribiendo Tal parece Que una Maleta Con objetos En su interior Es lo que le Mencijaron Los vecinos A elementos De seguridad Pública Que tomaron Conocimiento De los hechos Les presentamos Fotografías A continuación Del arriba Precisamente De Estos elementos Ahí vemos En pantalla El arriba De los elementos De seguridad Pública A esta calle Sexta De la colonia Doña Irma Aquí en costado Se encuentra La ladrillera Nosotros llegamos Precisamente Con los elementos Que nos daban A conocer Sobre un Delito De robo Que se presenta En una casa Habitación De acá De este sector Salvador ¿Ya dieron parte A las autoridades A la fiscalía? Únicamente Seguridad Pública Tomó Conocimiento Del hecho Del delito Que se Percepó En este Domicilio Únicamente Seguridad Pública Sibulay Y son Quienes En estos momentos Realizan Un barrido En el perímetro De este sector De la colonia Doña Irma Allá parte Del secate Acá parte De Valle del Norte En el borde De la defensa Allá parte De las argentinas Y bueno Hacen un barrido Para poder detectar A una persona Que va cargando Alguna maleta Cualquier sospechoso Que se le detiene Para interrogación Tratar sobre todo De hacer algún tipo De detención De algunos sujetos Que hayan participado Vaya En este Burso De este Domicilio Es importante La intervención De las autoridades Municipales Por su Función De prevención Pero sería conveniente Que las personas También acudieran A la Fiscalía Para formalizar Su denuncia Además Salvador Si De hecho El Projetario Del vehículo Se encontraba Acompañado De seguridad Pública En las fotografías Que presentábamos Hay una unidad Tébing En color Gris Este es El vehículo Propietario De esta De esta vivienda El conductor El cual Acompañó Los elementos Para darles Un poco más De información Sobre este Ruego Que se necesita Acá en la Colonia De Muy bien Muchas gracias Por tu reporte Salvador Buenas tardes Muy buenas tardes Vamos con más Información El gobernador De Coahuila Mirangel Riquel Mezolí Se entregó Esta mañana La base De operaciones Móviles De elegido Mesillas En donde La cual Estará ubicada Estratégicamente Para fortalecer Las operaciones Y que permita A la entidad Mantenerse Como una de las Primeros estados En este renglón El destacamento Militar Además de Contribuir A garantizar La seguridad En las inmediaciones Del Ceferezo Ubicado En el ejido Del mismo nombre También sumará Operativos Y acciones Con las fuerzas Estatales Y municipales Para garantizar La paz Y la tranquilidad En esa zona Rural De Ramos Arispe Miguel Ángel Riquelme Quien reconoció Ampliamente Al respaldo Del ejército Mexicano Para que Coahuila Mantenga Sus notables Índices De seguridad Dijo Que la contribución De sus elementos Es fundamental Para lograr Ese objetivo Aquí unimos Esfuerzos Y trabajo En Coahuila Ya pasamos La inseguridad Y no queremos Que regrese Por cierto Hoy por la tarde El gobernador Tendrá una amplia Gira de trabajo Aquí en Piedras Negras En donde Dará el banderazo A varias obras Importantes El alumbrado También la inauguración De la fuente Acá en la rotonda Del ejido Piedras Negras Y otras obras De pavimentación Y ampliación De vialidades Faltan seis minutos A las dos de la tarde Le presentamos Información a continuación Sobre una interesante Conferencia Que se impartirá Próximamente En la parroquia San Juan de los Lagos Y es que Se invita Al ex rector Del tecnológico De Monterrey Él es David Noel Ramírez Y estará en Piedras Negras Para ofrecer esta charla Ante la enorme necesidad De modelos positivos A seguir Para los jóvenes Y la sociedad Que motiven La superación personal El humanismo Y los valores El próximo 25 de noviembre El reconocido ex rector Del Instituto Tecnológico De Monterrey David Noel Ramírez Padilla Impartirá una magna conferencia En la parroquia De San Juan de los Lagos De esta frontera Cintia Villarreal Sánchez Organizadora del evento Destacó la trayectoria académica Y el ejemplo De vida Del conferencista Por lo cual invitó A los negropetenses A este acto Que será de gran enriquecimiento Personal para quienes asistan Él es obviamente Un catedrático Muy reconocido Empresario Él está en diferentes Consejos empresariales En Nuevo León Y pues bueno Él Lleva Pues mucho tiempo Dando conferencias A nivel nacional Internacional Motivacionales Conferencias Como catedrático Para emprendedores Para jóvenes De las diferentes universidades Pero pues También Su parte Como laico Comprometido Con la iglesia Con los valores Con la sociedad También imparte Este tipo de conferencias Que nos habla De su vida De como él Ha hecho Para poder combinar La parte profesional La parte empresarial Pues con La parte de la fe Es una persona Muy preparada La verdad Pues tiene maestría De muchísimos premios Que le han otorgado A nivel nacional Internacional Y la verdad Vale muchísimo la pena Tenía la agenda Muy ocupada Pero hizo un espacio Para venir a Piedras Negras Es una persona Que yo creo Que vamos a poder Sacar mucho provecho Como padres de familia Como jóvenes Como empresarios Como profesionistas Todos ¿Verdad? Yo creo que Vale mucho la pena Ir a escucharlo Es este próximo 25 de noviembre Es lunes A las 8 de la noche En la parroquia De Nuestra Señora De San Juan En la colonia Roma Villarreal Sánchez Indicó que los boletos Podrán ser adquiridos En la parroquia de San Juan Y en el Café Cielo Rojo A un costo de 200 pesos Los cuales serán invertidos En la causa de apoyo A los migrantes Que encabeza El padre Octaviano Elizondo Así como la construcción De la capilla De San Fernando Con imágenes Y edición De Juan Gutiérrez Para Super Channel 12 Naim Luján Muñiz Micare Empresa comprometida Con la comunidad Presenta El pronóstico del tiempo Muy buenas tardes A la audiencia Gracias por su preferencia Continuaremos Con temperaturas frías Por la tarde Del día De hoy Y también Por la noche Con una máxima De los 7 grados centígrados Y una mínima Que descenderá A un grado Continuaremos Con cielos Mayormente nublados Para el día de mañana Tendremos una temperatura Máxima En los 16 grados centígrados Y una mínima Que descenderá Hasta los 4 Para los días Viernes Sábado y domingo Temperaturas bastante Agradables Ya que tendremos Máximas de 18 A 21 grados centígrados Mínimas De 4 A 7 grados centígrados Con cielos Mayormente Soleados Así es que si usted Aún no tiene planes Para este fin de semana Es momento de hacerlos Ya que tendremos Temperaturas Bastante agradables Por la tarde Hasta aquí mi reporte Soy Cintia Víaña La autoridad en el tiempo Y que tenga Un excelente día Micare presentó El pronóstico del tiempo El tráfico vehicular De los puentes internacionales En Piedras Negras, Coahuila Es un patrocinio De Winstar Gasolineras Revisamos el puente Internacional número 1 Cuando es la 1 de la tarde 58 minutos Tiene prácticamente Carga completa 40-45 minutos El tiempo de cruce Revisamos el puente Número 2 Este cuenta con más Casetas de aduanas En migración También tiene algo De carga vehicular Pero un poco menos Que el puente Número 1 Unos 30 minutos Máximo el tiempo De cruce Por el puente Internacional Número 2 Antes de ir a los puentes Verifique la carga vehicular Con las cámaras En tiempo real De Super Channel 12 El tráfico vehicular De los puentes Internacionales En Piedras Negras, Coahuila Es un patrocinio De Winstar Gasolineras Y es así como llegamos A la parte final De este Su noticiero Telezócalo Espertino Agradecemos que se haya Informado con nosotros Muchas gracias Por acompañarnos Que pasen una excelente tarde Les recuerdo que en punto De las 8 de la noche Tiene una cita con nosotros Para la edición nocturna De Telezócalo Con nuestros compañeros Paco Juaristi Guerra Y Laura Martínez Que tenga usted Muy buenas tardes Buen provecho ¡Gracias!